Lo que haremos, si os parece bien, es, al igual que ayer, en lugar de un turno de preguntas para cada comunicación, hacemos al final un único turno para todas, por si hay temas comunes entre ellas, que seguro que los habrá. Comenzamos con la presentación de Eduardo Prieto, profesor de Historia de la Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, autor de numerosos trabajos científicos que tienen que ver con el tema que nos ocupa en este coloquio, y sobre todo me gustaría llamarles la atención sobre un libro verdaderamente importante, escrito recientemente por el profesor Prieto, titulado Historia Medioambiental de la Arquitectura, que es veramente interesante. Entonces, pues sin más, esta presentación podría alargarse mucho, pero lo interesante es oírle a él. Muchas gracias, Eduardo, por haber acudido a esta llamada, a este coloquio, y adelante, cuando quiera. Muchas gracias, Juan, por la invitación. He obligado, Marta, por la invitación. Es verdadero placer estar aquí, en Lisboa. Yo voy a hablar de la cocina, pero antes de hablar de la cocina voy a hablar de las tecnologías que están detrás de la cocina. Y me voy a remontar, porque esto es un proyecto que tengo en marcha, que es mucho más amplio, y que tiene que ver con investigar las fuentes de nuestras ideas medioambientales, las que manejamos los arquitectos a lo largo de la historia. Un trabajo que ya empezó en el libro que ha mencionado Juan, que es Historia Medioambiental de la Arquitectura, y va a continuar en un próximo libro sobre la arquitectura, el Renacimiento y el Medioambiente, y se inscribe dentro de ese proceso amplio de investigación. Voy directamente al grano, aunque sé que después Ana va a volver a hablar de la cocina, y la especialista es ella. Yo, si me considero especialista, de estas ideas medioambientales, de la tecnología, pero la especialista es ella. Pero bueno, voy a intentar conectar el mundo de la cocina con el mundo de las tecnologías de la época del Renacimiento y de las paradojas arquitectónicas e ideológicas, e incluso que se produjeron a la hora de incorporar estas nuevas tecnologías y de trabajar con modelos que no siempre casaban con la época. Me anticipo a lo que vamos a ver. Quería empezar con esta imagen, que es una imagen de muchísimas que podíamos ver, de la época, de principios del Renacimiento, en la que aparecen en realidad dos mundos. Parece solo uno, pero son dos. El mundo de la mesa, de la comensalidad, del hecho de estar juntos en torno a la mesa, como mencionaba antes Javier, y otro mundo que está oculto, pero que existe, y que es el que hace posible este mundo. Es como la tramoya de la escenografía, como si esto fuese una representación teatral. Y ese mundo está ahí detrás, detrás del torno, detrás del pasaplatos. Ayer veíamos el pasaplatos de Le Corbusier, pues aquí estaría la primera versión, que es el mundo de la cocina, donde esos alimentos se han cocinado. Es decir, que ya desde hace mucho existe esa polaridad, esa oposición entre la cocina como espacio productivo y la cocina como espacio de escenificación o de representación, podríamos decir hasta teatral, antes se ha mencionado y está muy bien dicho, o bueno, de hábitos de vida, de modos de vida. Es muy interesante porque, a pesar de que no la vemos, entendemos que al fondo, allí detrás, donde están esos mirones, esos espectadores, habrá una gran chimenea, seguro, donde se está cocinando, pero al mismo tiempo aquí hay otra chimenea justo detrás, como si fuese el palio de Jesucristo, porque esto es la representación de la última escena. Bueno, pues vamos a intentar conectar ese mundo, el mundo de esas tecnologías del fuego asociadas a la chimenea y el mundo de la producción. Si hiciésemos un zoom de esa chimenea, probablemente en la repisa nos encontraríamos, no exactamente esto, pero cosas muy parecidas a esta. Se solían colocar lemas o emblemas que aludían al carácter de lo que había debajo, el fuego, la llama, en este caso, motu et lumine, que es la que he utilizado para darle nombre a la charla, que significa movimiento y luz, que hablan de las propiedades que tiene el fuego. Más allá de lo útil o lo que permite el fuego, que es cocinar, que es calentar, está la dimensión simbólica del fuego, que durante el Renacimiento fue importantísimo. Ahora lo iremos viendo en casos diferentes y sucesivos. Cuando los arquitectos del Renacimiento se tienen que enfrentar a este tema del fuego, de las tecnologías del fuego, ya digo que después hablaremos de la cocina, tienen en la cabeza, casi todos, probablemente tenían en la cabeza esa narración que está incluida en el libro de Vitruvio, en el que asocia el origen de la arquitectura a la consolidación de la sociedad y explica el origen de la sociedad por el hecho de reunirse en torno al fuego. Está planteando un origen termodinámico de la sociedad y, por lo tanto, de la arquitectura, o podríamos decir, un origen no solamente termodinámico, sino también vinculado al mundo del procesado de los alimentos, que es como la vallable inmediata que aparece ahí. Es decir, que desde ya las fuentes del clasicismo aparece esa dimensión termodinámica, climática, ambiental en sentido amplio, que vamos a ensayar aquí, que me parece fundamental para entender nuestra historia en los últimos 500, 600 años e incluso más. En la época en la que trabajan los arquitectos del Renacimiento, la chimenea ya es un elemento común, conocido. Se había inventado hace poco tiempo, tecnológicamente es algo bastante reciente. Las chimeneas se inventaron, no se sabe exactamente cuándo, pero probablemente no antes del año 1000. Y se empezaron a extender hacia el 1200 en ciertos edificios importantes, sobre todo en las cocinas monacales, y se empezaron a extender a los palacios, a las casas burguesas en el siglo XIV, en el siglo XV. En el siglo XV, que es cuando se abre esta representación, era un elemento estatus. Por eso siempre aparece en las representaciones, muchas veces de la Anunciación o de Santa Bárbara, etc., donde se está representando un interior burgués acomodado, en el que no podía faltar una chimenea. Por supuesto, también era un elemento presente en los grandes palacios, donde la chimenea era un símbolo de estatus, eran casi como templos dedicados al fuego. También estaban presentes en casas más modestas. Por ejemplo, aquí, en este cuadro de Uccello, este fresco de Uccello, aparece en la casa de un judío, de un prestamista. Es decir, que ya era un elemento relativamente común. También, incluso, no tanto la chimenea como el fuego, aparece asociado al mundo de lo popular. Y aquí lo vemos en las ricas horas del Duque de Berri. Hacemos un zoom y, si acudimos a la literatura, nos encontraremos cosas curiosas. Por ejemplo, en Gargantúa y Pantagruel, Gabelé dice, o dice, y perdonad la cita, que es un poco, pero es que es así el libro, dice, no hay nada mejor que estar, perdonad la expresión, insisto, con los cojones al aire, así, literalmente, frente a un fuego cálido, claro y magnífico. Y dice, a continuación, porque podemos secar la ropa, todo lo que se ve ahí, y además, el padre puede contar cuentos a sus hijos, es decir, está el origen de la sociabilidad vinculado a la chimenea, al fuego, etcétera. Es decir, que era algo muy presente en la cultura de la época. Si lo miramos desde la manifestación exterior, la chimenea como cañón que suelta el humo, pues lo encontraremos también como un símbolo inevitable, como un elemento inevitable en los palacios de la época, estos Bélgica, Bruselas, en las mismas representaciones de las horas del duque de Berri, o, por supuesto, ya de una manera casi como surrealista, en palacios como Chambord, que siempre se ha dicho que es el palacio de las 300 chimeneas, no son chimeneas, porque todo no son chimeneas, pero no tiene 300, pero tiene 100. Y yo he estado este verano y las he contado, estuve ahí una mañana entera fotografiándolas, literalmente es verdad, como un elemento que genera una cornisa termodinámica de servicios más allá de lo que ocurre dentro. Es la manifestación de lo que está ocurriendo dentro. Bien, ¿qué ocurre cuando los arquitectos del Renacimiento tienen que codificar este elemento que es relativamente nuevo? ¿Ocurre esto? Pues, por un lado, Philibert de Lowe, por poner un ejemplo de un arquitecto muy interesante en estos temas, cuando codifica la casa burguesa normal, lo asocia, por supuesto, a la presencia de las chimeneas. Pero ocurren cosas interesantes también, ¿no? Como, por ejemplo, cuando César de Cesareano describe el atrio corintio y de una manera completamente anacrónica le coloca una chimenea, porque está pensando ya los términos de su propia época. La referencia es clásica, pero es un elemento indispensable en su propia época. Y aquí es donde aparece, o parecía el primer problema, que es, en el mundo clásico no había chimeneas. Vitruvio no describe chimeneas. Lo que nos encontramos son descripciones de esto, ¿no? O pocaustos o hornos vinculados a las termas. El mundo de la tecnología del calor diferido, no del fuego. A los romanos no les gustaba el fuego, en absoluto. Igual que a la cultura islámica, odiaba el fuego abierto. Entonces, se encuentran con una paradoja, que no pueden copiarlo, no tienen referencias. Tienen que modelar o introducir este elemento, que es medieval, en realidad, la chimenea en los códigos clásicos. Y entonces aparecen dos problemas. Un problema de significado arquitectónico, estilístico, cómo codificar la chimenea. Y segundo, un problema técnico, problemas técnicos, cómo mejorar el rendimiento e introducirlo en los espacios. Y ahí es donde aparecen los temas medioambientales. Bueno, aquí se ve un caso muy interesante de las dos soluciones. Esto es de Serlio. Él dice que es una casa real que ha visitado en Padua, nos lo podemos creer, donde aparecen las chimeneas convencionales y aparece un espacio singular que tiene un sistema de hipocausto, una mezcla de los dos. Él dice, en este caso, es muy útil utilizarlo porque esta es una sala dedicada a la música. Y como los instrumentos tienden a agrietarse o a dilatarse por la presencia del humo, pues es mejor que no haya humo. Entonces, aconseja que se utilice el hipocausto. Bueno, de una manera bastante razonable, está intentando fundir las dos referencias posibles. En otros casos, como en Daniele Barbaro, simplemente se lo inventa. Se inventan referentes romanos y dice que son chimeneas romanas que ha encontrado, y él lo repite varias veces, está en todos los tratados, está en Palladio, está en Scamotzi, está en Barbaro, está en César y Cesareano. Y se identifican elementos que eran medievales como elementos romanos. Como para decir, ya los romanos hicieron las chimeneas, nosotros también vamos a incorporar ese elemento. Pero es una ficción, es una mixtificación. Realmente, lo que estamos viendo aquí es una cocina, la cocina de un monasterio medieval, o de un gran palacio medieval. Pero se parece mucho a una cocina medieval, de un monasterio, de un gran monasterio. Ahora veremos ejemplos. Bueno, el primer problema, el decodificar. Pues el decodificar, lo podemos encontrar en Serlio, por supuesto, lo podemos encontrar en Filibert de L'Ordre, aparecen, y consiste en, igual que existen una serie de órdenes que permiten declinar, en función del decoro, la relación entre la sociedad, las exigencias sociales, y el elemento, la columna para clásica, dórica para ciertos contextos, la jónica para otros, etcétera. También las chimeneas, en función del tipo de casa en el que se sitúen, serán de un orden u otro. Serán más nobles, menos nobles, más rústicas, menos rústicas. Y Serlio, en este caso, se inventa la chimenea rústica, la chimenea dórica o toscana, la chimenea jónica, la chimenea corientea. Se van declinando las chimeneas como si fuesen los órdenes clásicos. Y se va creando este catálogo, por tanto, listo para ser usado por los arquitectos, porque era un elemento real que se estaban utilizando, que estaban utilizando los arquitectos. Igual que ocurre con la chimenea, entendida como un hogar, ocurre con el cañón de la chimenea y cómo aflora la chimenea en el espacio exterior. Estos son dos casos, uno Serlio, bueno, uno Serlio interpretando la arquitectura italiana y otro Serlio interpretando la arquitectura francesa y analizando los casos particulares en que se distinguen y estar reconociendo ya tradiciones distintas en el uso de esa tecnología. Y, por lo tanto, los arquitectos que quieran trabajar no en Italia, sino en Francia, tendrán que ajustarse a estos criterios. Bueno, esto por un lado, que es lo que os decía de la cuestión de adaptación estilística de las chimeneas. La otra es la técnica. Y esta es muy importante. Los arquitectos y las cientistas son perfectamente conscientes de que las chimeneas que utilizan no funcionan bien, sobre todo porque inevitablemente sueltan humo. Ese humo es molesto, pero en las doctrinas medioambientales de aquella época, que eran doctrinas también médicas, el humo era una fuente de enfermedad. No era solamente la molestia. Era el aire sucio, contaminado, lo que se llamaba después las miasmas, las que eran el agente de transmisión de las enfermedades. Por lo tanto, introducir humo en una casa era introducir la posibilidad de enfermarse. Por tanto, le van a necesitar muchísima atención a este problema. Intentar que las chimeneas no devuelvan el humo. No solamente para mejorar, que es como se cuentan normalmente en las historias de la tecnología, mejorar la eficiencia calorífica de la chimenea, que es la evolución que seguirá hasta el siglo XVIII, sí. Pero no solamente eso, también la cuestión medioambiental de las cualidades atmosféricas ambientales que se pueden alterar por un mal uso de la chimenea, porque la chimenea funciona mal. Entonces, esto es una visión yo creo que interesante porque introduce nuevos factores que nos permiten entender las preocupaciones de la época y de los arquitectos de la época que eran como las nuestras, eran preocupaciones ligadas a la vida real, no a esquemas rígidos, a la vida real de aquella época que había que resolver. Bueno, aquí veis Filibert de Long quizás sea el que mejor lo analiza desde el punto de vista técnico y se das cuenta, por ejemplo, de que el tamaño de los hogares tiene que ser proporcional al tamaño de las salas y que no pueden ser muy grandes, por ejemplo, y también va haciendo como una especie de radiografía muy detallada, de hecho, le va a dedicar casi tres libros de su tratado al tema de las chimeneas, lo cual es absolutamente inédito, los otros tratadistas lo abordan, pero no tres libros enteros, uno de ellos enteros y los otros dos parciales, a cómo mejorarlos, qué soluciones había en la época y cómo se podían mejorar. Esta es una, en lugar de una sola salida de aire, multiplicar las salidas y reducir la sección de esos elementos, de esos agujeros, para que el aire no retorne, salga y no retorne y no tenga un obstáculo, es decir, que si en lugar de tener una salida tenemos cuatro, es más probable que funcione mejor la chimenea porque está orientado a los cuatro vientos dominantes. La chimenea se convierte como una especie de periscopio que conecta el espacio interior con los vientos dominantes, con el cosmos y así lo ven, no solamente es un elemento técnico, así lo ven ellos, y son los argumentos que literalmente se utilizan. Otra posibilidad un poco más compleja, esta, que no haya una exposición directa de las caperuzas al exterior, sino que se haga a través de estos cuatro cañones que se van colocando, que se van adosando, aquí se ve muy bien la sección, de tal manera que el humo sale, pero no vuelve, si hay una ráfaga del viento ya vuelve, se cuela por debajo, no vuelve al cañón principal, es decir, siempre evitar el retorno del humo. Y habla también de cómo orientarlas, cuáles son las orientaciones más favorables de esas chimeneas, etcétera, es decir, que va haciendo un recorrido y dando soluciones que por otro lado la arquitectura popular de esa misma época ya estaba resolviendo, por ejemplo, es de una chimenea típicamente veneciana, de estas que aparecen en muchos cuadros del siglo XV, donde todas las chimeneas tienen esa caperuza, es decir, que era algo que ya estaba, digamos, estandarizado. Entre las soluciones que da, algunas muy complejas, ahora os enseñaré, por ejemplo, un sistema de cabeza con veleta que va girando en función del viento para abrir la boca a los vientos dominantes, bastante sofisticado, o este, que es todavía más sofisticado y más extraño, que es el, lo habla él, le llama la eolípila, que es esta bola de bronce que se coloca dentro de la chimenea, tiene agua dentro, se calienta, cuando el agua hierve, sale con presión y ese flujo ascendente tira del humo y mejora. ¿De dónde habían tomado esto? Pues yo cuando lo leí me inquietó mucho, hasta que me di cuenta de que tenía conexión con algo que también me había inquietado mucho al ver los tratados de esta época, que seguro que los que los habéis visto los habéis fijado, las representaciones de Serlio, de las chimeneas, yo creo que esta cosa siempre, y yo se me preguntaba, ¿pero qué hace la bola del mundo aquí en la chimenea? Un elemento decorativo cuando no sabía de qué se trataba y efectivamente lo que está representando Serlio es, pues, incluso hasta el punto de convertirlo en un elemento decorativo en las iglesias, etc., lo que está representando es la bola que se llama también Derón, que es un mecanismo que aparece descrito en el Vitruvio y de hecho al cual le da Vitruvio mucha importancia porque dice que es el mecanismo que no solamente mejora, digamos, el flujo, sino que es una representación de lo que ocurre en el cosmos. El cosmos se mueve con flujos de aire y entonces es una especie de bola terráquea que está representando el cosmos. Bueno, pues, este elemento aparece en todos los tratados. Si podéis escanearlos, verlos, aparecen las versiones del Vitruvio en todas, representado, que, claro, sacadas de contexto parecen extraño, ¿qué hacen estas bolas aquí en los tratados? Pues, eran cosas muy importantes y sistematizadas. Algunos se parecen incluso a bolas de cañón porque lo asociaban una cosa a la otra, ese flujo energético. Y aparecen en los tratados que se reeditaron en aquella época de Heronda-Alejandría, de toda la arquitectura neumática, de toda la arquitectura neumática es del aire, la arquitectura del viento, aparece, pues, representado en estos mecanismos y, por lo tanto, bueno, es un elemento que contribuye y que nos habla de esa conexión que se intenta hacer entre la tecnología o tecnologías nuevas y las referencias clásicas. Ese camino siempre de ida y vuelta para mejorar el flujo de las chimeneas. Bueno, eso en cuanto a las chimeneas en general. ¿Qué pasa con las chimeneas de las cocinas, en particular, que son importantísimas? Tampoco es que tengamos tanta información en los tratados, pero sí, de nuevo, en el libro de Philibert de Lorne, esto aparece en el libro de Ana, hay una descripción muy curiosa, muy detallada, muy detallada, de una cocina que él, dice él, que parece que es verdad, cuando en los dos viajes que hizo a Italia, invitado por un cardenal, el cardenal Duvelet, pues, conoció edificios muy importantes y uno de los vidrios que conoció es el que dice que es la villa de Poggio Real o el palacio de Poggio Real en Nápoles, que según parece lo diseñó Francesco de Giorgio, ¿no? Bueno, eso, el frayocondo estuvo en el diseño, por cierto, el frayocondo también introduce estas cuestiones, ¿no? El caso es que sea así o no, porque no sabemos exactamente cómo era, la convierte en un modelo, la quiere convertir en un modelo, en una especie de elemento para copiarlo. ¿Cuál es la cocina eficaz? Esto. Y fijaros que es una cocina que en realidad introduce todas las reflexiones, todos los debates que acabamos de ver. Es un gran espacio que ahora veremos es poco original porque es el gran espacio de las cocinas monacales, pero tiene, y lo va explicando, insisto, es que es lo interesante, todas las decisiones de proyecto están orientadas a mejorar, ¿no? El funcionamiento de la chimenea. El propio espacio se convierte en un tiro para el humo. Por ejemplo, situar huecos en alturas bajas y huecos en alturas altas para que se produzca una diferencia de presiones. Eso lo explica dónde colocar los huecos para que se genere el tiro. Trabajar con la parte superior, que ahora lo vamos a ver, para no exponer directamente la cabeza de la chimenea al exterior. Situar las partes de la cocina, ahora lo veremos también, de una manera, podemos decir, científica, racional, porque esto en realidad es un modelo para copiarlo. Es interesante porque, de nuevo, pues está resonando con la imagen que justo por esos años está publicando Daniel de Barbaro, que en realidad es el modelo de la cocina monacal que en aquella época se conocía. Si nos fijamos en la cabeza, pues en el remate nos podemos dar cuenta de cómo aquí Filiberg está introduciendo todo lo que ha descrito previamente. No está expuesto directamente la salida al exterior, sino que está protegido, tiene huecos que disminuyen en sección, orientado a los cuatro vientos principales, incluso tiene arriba una caperuza de bronce que gira en función del movimiento del viento a través de una veleta. Un mecanismo que no sabemos si en realidad está, probablemente no, pero que él, como te está pensando en el modelo óptimo, tiene que situarlo y está colocando esa tecnología de la época en el elemento. Bueno, esto es muy interesante porque si de nuevo miramos en otros tratados, en el sueño de Polifilo aparece la descripción de un edificio con veleta, dice, el movimiento del aire hace girar la veleta y al mismo tiempo hace que suene un ángel con trompeta, que es una cosa, bueno, curiosa, pero que en realidad también aparece en otros tratados, ediciones de Vitruvio. ¿Y por qué? Aparte de por la anécdota de la veleta que gira, porque es una de las maneras posibles de que se manifieste las fuerzas invisibles de la naturaleza, el aire. es una manera de hacer visible las energías que están moviendo el mundo, por decirlo así, y que para ellos las ideas médicas de la época dependían fundamentalmente del movimiento de los vientos. Captar vientos adecuados, protegerse de los vientos inadecuados. Los vientos adecuados son los que traen la salubridad, los vientos inadecuados son los que traen la enfermedad. Y está, por tanto, resonando con las tecnologías, digamos, con la ideología ambiental de aquella época, si tiene sentido utilizar esta palabra, que hasta cierto punto creo que tiene sentido. Si miramos planos exactamente de esa misma época, de esos mismos años, estrictamente pero en lo lógico, aparece esta idea de la representación del mundo, no a través del norte, sur, este, oeste, no utilizan esa terminología, sino de los vientos. Son los vientos los que determina la geometría, la geografía. De hecho, si leéis el libro de las maravillas de Marco Polo, cuando va escribiendo sus viajes, dice, recorrimos tres jornadas hacia Siroco, recorrimos tres jornadas hacia Levante, recorrimos tres jornadas hacia Austro, los nombres de los vientos. Los puntos cardinales eran los nombres de los vientos. Bueno, aquí hay otro ejemplo sacado de los tratados de arquitectura, en este caso, la orientación de la ciudad vitruviana a los vientos con estos criterios, o otros tratados un poco más esotéricos en los que se van asociando, los 8, los 12, los 16, depende de cómo lo miremos, vientos dominantes, a ciertas cualidades, cualidades que tienen que ver con la salud, por lo tanto, hay una resonancia. Fijaros, fijaros que esto da pie a situaciones interesantes, curiosas, ¿no? La chimenea no solamente es el espacio de las cosas positivas, ¿no? También es el espacio de lo grotesco, del miedo, ¿no? Aquí se ve como la boca grotesca que vemos en esa chimenea de Yurio Romano de su escuela tiene que ver con la boca que va al infierno, ¿no? Todas esas referencias del greco, ¿no? Vemos aquí tiene que ver, por supuesto, con esto, tiene que ver con los mascarones asociados a la chimenea que introduce en la villa de Daniel Barbaro, ¿no? En Palladio. Fijaros que aquí el mascarón como elemento del submundo es alado, está vinculándolo con el mundo del aire, porque eso es lo que ocurre en la chimenea, es donde se fusiona el mundo del cielo, el aire, con el mundo del infierno, del fuego. Es decir, que siempre se está introduciendo desde este punto de vista y si no analizamos los mascarones, fijaros que no es una casualidad que en la villa rotonda el lugar por donde se cuela el agua y sale el aire fresco hacia el cielo sea también un mascarón, porque el mascarón es el que en la tradición iconográfica suelta o traga el agua o suelta el aire. Tiene que ver todo con esto. Bueno, pues terminando con este ejemplo, fijaros que lo que va determinando es de una manera y si lo queréis ver con detalle, pues está en el libro de Ana y también en el artículo que os pasaré, tampoco me voy a insistir, fijaros que lo que está haciendo es simplificar, convertir en un modelo algo mucho más complejo que eran las cocinas, grandes cocinas de los palacios de la época, ¿no? Lo está convirtiendo en algo más compacto, más modular y susceptible de aplicarse a otras situaciones como los hornos, como los recorridos. Dice que nunca hay que orientar los hornos, por ejemplo, al norte, porque entonces tendrá mucha pérdida de calor y está pensando en términos de ahorro energético, por supuesto, y fijaros cómo va creando esta planta racionalista que en realidad es poco original. Ana lo va a enseñar ahora, lo acabamos de ver, esto es Fontebró, antes de 1200, 1180, una cocina racional. Estas son otras muchas cocinas monacales de esa época, cistercienses todas, templos del fuego, concebidos precisamente para esta función. Esto es una abadía inglesa que es casi igual que lo que está planteando Filibert de Lorne, lo que pasa que no tiene, digamos, el contrapunto tecnológico, aunque ya tiene soluciones bastante sofisticadas. Lo encontraremos, por ejemplo, en el monasterio del Escorial, la cocina del Escorial que está planteada con criterios aerodinámicos, también lo dice de Lorne, las paredes que sean curvas para que se mueva bien y no ofrezca resistencia, las aristas al movimiento del aire, que haya huecos en la parte superior para que se genere un tiro en la parte superior. Bueno, está aplicado con esos criterios y podemos pensar que así se planteó y se le llenan esas referencias. Esa polaridad, el mundo de la producción, el mundo de la significación. Si queréis entender o queremos entender cómo lo concedían, hay dos libros fundamentales. Scapi, que hace un libro sobre la cocina, y Musis Bugo, que es un aristócrata especialista en hacer fiestas, que luego lo cuenta. ¿Cómo se hacen fiestas? ¿Quieres hacer una cena? Lee mi libro y lo cuenta con un detalle increíble. Aquí lo veis, cómo se va representando el menaje, cómo se va haciendo la procesión antes de la comida, cómo en paralelo a esta procesión en el mundo oculto de la cocina se está trabajando para dar servicio a esa situación, pero con un nivel de detalle amplísimo describiendo todos los objetos y todas las actividades muchas veces muy tecnológicas y estoy completamente de acuerdo, siempre la cocina ha sido el lugar por donde ha entrado la tecnología, la arquitectura, porque al final es la alquimia de la casa, la alquimia doméstica, la transformación química. Y, bueno, ¿dónde nos lleva esto? Pues de nuevo a la idea de la escenografía. Escenografías en las que los banquetes se realizan en espacios arquitectónicos distintos, todas son referencias de finales del Renacimiento, pero al mismo tiempo el lugar oculto donde se está produciendo todo eso. Yo creo que hay una tensión muy interesante en la historia de la arquitectura entre los lugares productivos que se ocultan y los lugares de escenificación que se muestran. Y esa polaridad, que insisto, podríamos aplicarlo a muchas cosas, creo que también resulta interesante aplicarlo al espacio de la cocina y de la producción de energía. Es decir, yo os animo a los que estéis también pensando en temas de investigación, hay caminos de investigación interesantísimos en estas cuestiones de medio ambiente, más allá de la sostenibilidad, que es otra cosa, que es de construir el ambiente y la atmósfera a través de la arquitectura. Y eso ha existido en todas las épocas históricas y se puede estudiar de una manera sistemática y en realidad casi todo está por hacer. Y os animo a que siempre a los alumnos se lo digo, animaros a trabajar esos temas porque abriréis puertas nuevas, no simplemente repetiréis cosas que ya, bueno, se han dicho, ya está casi todo explorado. Y nada más, perdonad por el que me haya ido de tiempo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la magnífica lección y también por el esfuerzo de adaptarte al tiempo disponible. Tiene a continuación la palabra Alejandro Muñoz Miranda, que es arquitecto, profesor de proyectos arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura de Granada, de la que es actualmente también subdirector e investigador que realizó estudios en Nueva York, en la Columbia University, donde realizó su tesis doctoral bajo la dirección de Kenneth Frampton y al mismo tiempo que su faceta de investigador pues tiene una importante faceta de arquitecto profesional premiado en distintas ocasiones con edificios verdaderamente interesantes. El detalle lo tenéis en el currículum que figura en el programa. Y sin más, Alejandro, pues muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, David, por la organización de este seminario y evidentemente las gracias también a Marta por la acogida de la Universidad Autónoma de Lisboa en este primer seminario del proyecto de investigación que está arrancando. Bueno, en esta primera parte como de estudio analítico que se plantea en el proyecto de investigación pues he intentado tratar la evolución de la cocina desde el punto de vista contemporáneo quizá arrancando de una parte como más ancestral o más primigenia en esa idea de evolución del fuego, de evolución de lo que es la cocina vinculada a este fuego, a esta... Sí, en esta idea que ya comentaba también Eduardo Prieto en este punto del fuego como hogar, como el punto donde lo define la RAE, donde aparece la lumbre y se puede cocinar, se puede realmente... aparece la chimenea y lo que es el confort, este punto de confort donde todo gravita en torno a esta idea del centro, del espacio cóncavo, el espacio central en donde el hábitat o el ser humano pues congrega, se congrega en torno a esta idea de espacio cóncavo que va en evolución, evidentemente esta idea cóncava como primigenia de la cabaña delicada se empieza a construir, hay una evolución constructiva donde estos muros aparecen de una forma mucho más sólida y siempre lo que es en esta cabaña casi de la edad de hierro ya en la península ibérica empieza a aparecer el fuego en lo que es la línea central como en esta agrupación que va consolidándose con distintos ejemplos donde ya la especificidad de lo que es el uso, de lo que es la separación entre lo que es la cuadra animal y la vivienda empieza a desarrollarse en este punto casi como central de la vivienda en el punto donde incluso el propio inmobiliario o lo que es la funcionalidad va rotando va girando en torno a lo que es el propio hábitat diario de lo que es el uso de la vivienda en ese sentido la evolución de la vivienda la vivienda también va compartimentándose en distintos dormitorios o que son estancias y hay una evolución muy interesante en esta idea como de primera agrupación casi como unidad celular frente a esta idea que va como agrupándose en comunidad generando espacios como en conjunto hasta elementos que son aparecen como los prototaps de patios que van como envolviendo este espacio comunitario hasta que se desarrolla ya en un estadio mucho más desarrollado la casa patio donde la cocina funciona como ese elemento central de referencia en torno a todo lo que son las particiones se especifican lo que es mucho más los usos de lo que es la propia estancia no aparece espacios intermedios pero la cocina siempre sigue situándose en un espacio realmente central esta idea como de unidades vinculadas a lo que es el espacio central de la cocina si lo estudiásemos en relación a lo que es la agrupación urbana podríamos clasificarlo en casi en unidades dispersas alineadas o agrupadas en función de esta casuística como de espacios comunitarios en torno al fuego de unidades celulares que van como agrupándose en torno a ese espacio central hasta lo que es una trama mucho más regular cuando realmente aparece lo que es el patio en torno a la vivienda esta realmente idea del fuego como generador del hogar como generador de lo que es la lumbre pues da la oportunidad como decía antes de poder juntarse de poder alimentarse de poder incluso tenerse capacidad como ya comentaba Eduardo medioambiental de confort si analizásemos quizás de una forma como muy rápida una misma estancia en esta evolución de la cocina aparecería esa cocina siempre que ha estado de una forma u otra vinculada a lo que es la chimenea y hay un salto muy cualitativo cuando la chimenea desaparece y la cocina pasa a estar casi en un punto lateral de una forma mucho más tecnificada incluso la propia evolución de lo que es esa mesa de trabajo de comer hasta lo que es la propia hueco ventanal que se vincula ya al espacio de trabajo que se vuelve a situar en el centro puede ser interesante en esta evolución que estamos a día de hoy casi también de una forma experimental sufriendo de una forma bastante amplia ya en el movimiento moderno evidentemente con la cocina de la casa Schroeder pues aparece esta tecnificación donde la cocina se separa de una habitación distinta aparece una cocina mucho más tecnificada y una parte como de barra de limpieza donde todo pasa a ser de una forma mucho más técnica hasta que ya la cocina de gas aparece en esta propaganda nacional donde el elemento técnico se introduce como lugar donde bueno pues todo pasa como ese hemos comentado como el lugar de donde la tecnificación o la sofisticación de la técnica entra en ese punto damos un salto cualitativo mucho más cuando realmente pasa a ser la electrificación llega a la vivienda en este caso casi como comedia la escena de ya está a ti cuando llega a la casa en la película de mi tío y empieza como a probar todos estos elementos extraños que van apareciendo en esta nueva vida nueva etapa técnica donde ya hemos visto antes esta cocina casi estandarizada o realmente modulada empieza a tomar fuerza y empieza a tomar como sentido en esta producción seriada y prototipada hasta este primer ejemplo ya de la cocina frankfurt aparece incluso en las viviendas de la Bauhaus en este proyecto tan bonito donde la cocina se sitúa en un extremo pero el espacio central sigue siendo ese corazón necesario de la vivienda con una solución bastante bonita de casi de espacio en sección que se eleva con una perforación con unas ventanas a modo de ventana de triforio en este espacio central para captar la luz pero siempre esta cocina está como tecnificada y retirada en un lateral hasta en esta evolución de la cocina en esta época más que empieza como a abrirse se puede decir en la unidad de habitación o en otras cocinas como en Stuttgart donde ya aparece lo que es el pasaplato como este elemento de continuidad con el espacio contiguo del comedor va evolucionando y este es un punto interesante como de inflexión un punto de inflexión quizá que hay que denotar donde podríamos casi como de una forma antagónica o contraria analizar lo que ocurre con la casa primitiva se puede decir donde el fuego está en el centro donde el espacio es cóncavo frente a lo que pasa con la casa de Fansworth de Mies donde la cocina se sitúa en el centro ocupando el centro un espacio cóncavo frente a un espacio realmente convexo donde las paredes en aquel lugar inicial son ciegas y las paredes irradien hacia lo que es la visión del exterior un espacio cóncavo frente a un espacio convexo sería interesante verlo así aparte de este espacio central como técnico pues se produce también la parte radiante la parte tecnificada de generación de confort el suelo radiante nace de aquí y lo que es la climatización también surge de ese elemento tecnológico del mueble de la cocina este salto es interesante porque a continuación los Allison y Peter y Smith construyen esta idea prototipada de vivienda futurista donde la cocina forma parte de esta como sofisticación de la técnica con distintos nuevos materiales estudiando los recorridos estudiando la posición de cada electrodoméstico en relación a esta idea de movimiento hacia el salón y movimiento a lo que es el patio interior en esta propuesta de agrupación de viviendas como unidas esta evolución llegará también evidentemente en esta como vivienda ya mucho más obrera mucho más se puede decir mínima donde la cocina sigue estando relegada a lo que es una zona lateral y empieza como a modularse todo lo que es la sistematización de la producción y la fabricación de esta cocina porque prácticamente son muy parecidas a todas las viviendas hay evoluciones de proyectos donde la cocina sigue estando como el proyecto de Zoazo en Casa de las Flores donde la cocina aparece como la entrada vinculada a la zona húmeda y la zona interior cocinas que ya empiezan a relacionarse con el proyecto de SER con el lavadero y con este espacio intermedio entre el dentro y el fuera o espacios también en Coderche donde esta idea de la cocina casi como orgánica que va asumiendo las formas como angulosas va envolviéndose para también aparecer como un espacio intermedio entre lo que es el espacio del lavadero o este proyecto de Martorelli y Boiga donde también la cocina ya empieza a incorporarse de una forma como más clara a lo que es el espacio con un elemento casi flexible o móvil o este proyecto también de Gutiérrez Soto donde ya la vivienda o la cocina empieza a establecer ese punto de intercambio que queda ya abierta de una forma entre lo que es la terraza de servidumbre el lavadero y lo que es el propio salón evidentemente la cocina evoluciona y hay una serie como de proyectos muy interesantes donde el mueble como cocina pasa a ser un elemento pasa a ser un elemento donde los proyectos de Joé Colombo estudia esta idea como de mueble móvil que incluso lo complejiza más y lo hace casi autónomo donde todas las instalaciones y todos los que son baños y demás generación de calor se incorpora dentro de lo que es el propio mobiliario de la cocina aparecen proyectos súper interesantes de Copi y Melblau por ejemplo en esta cocina que gira sobre un eje vertical y donde todos los elementos son desplazables y de esa forma interactúa con lo que es el espacio vividero del estar o proyectos no construidos como este concurso que fue lanzado por la revista Quadrens en el año 88 donde los estudios Avalo y Herrero fueron premiados con una cesis y un curso bastante importante donde estuvo incluso si no me equivoco más porque estamos a ver si además estuvo en el jurado Kenneth Franto estuvo Gregotti incluso Álvaro Siza pues planteaban un sistema en esta prolongación de la diagonal hacia Puebla y Nouveau y llegada a lo que es el mar una idea de compartimentación de apartamentos por tabiques que sirvían de almacenaje y la cocina parecía como un elemento móvil como un elemento que rotaba que rotaba y se iba como adaptando a los movimientos o necesidades del propio espacio habitado cocinas que también se tecnifican y donde aparecen los suelos técnicos y de esa forma se pueden ocupar todas las instalaciones casi con propuestas también utópicas o mucho más tecnificadas de suelos y techos técnicos y una estructura espacial que permitía lo que es esa flexibilidad y movimiento de los desagües de instalaciones hasta cocinas que podían empastarse se puede decir en los cerramientos produciendo esa idea como de grosor en los muros donde se incorporaban todas estas necesidades culinarias para lo que es liberar el espacio central realmente con cocina también en prolongación en esta idea de la continuidad entre lo que es el dentro y el fuera de lo que es la propia encimera y cocina donde realmente ya el elemento tecnológico de la extracción de humo se condensa en lo que es el propio elemento de trabajo para poder eliminar quizás el elemento que lastra mucho a lo que es el proyecto de una cocina en su relación con el interior cocinas quizás más ahora voy a poner tres proyectos donde la cocina aparece de una forma distinta una cocina que pertenece a este espacio como de que vuelve al centro se puede decir pero que tecnológicamente lo resuelve con un muro técnico en su relación de lo que es la campana lumínica pero realmente potencia este día vertical del lucernario en relación a esta idea de chimenea de luz donde realmente debería estar el elemento de estación de humo o este proyecto tan interesante de varios arquitectos donde lo que es el espacio central del espacio del hábitat del apartamento se sitúa en lo que es la parte como de la cocina y hace ese espacio pasante donde todo pivota en torno a esta idea del comedor y de congregarse de una forma fácil y casi de una forma fluida en este espacio central de lo que es la cocina con esta idea también de aperturas de muros que va entendiendo la secuencia espacial de ese espacio central que queda entre comillas sin iluminar pero que lo que es el juego de esta idea de perforación de hueco en diagonal favorece en este recurso o un proyecto ya personal donde la cocina gracias a esa tecnificación de lo que es la posibilidad de que la técnica permite voltear los tipos pues se organiza un apartamento en torno a esa idea de cocina lavadero salón y va rotando en relación a lo que es esta idea de poder generar una nueva imagen de una arquitectura que está como apilada pero que tiene una tecnología distinta y bueno que gracias a esta tecnología sofisticada puede hay cocinas que están abiertas y cerradas que son apartamentos de alquiler para poder incorporar lo que es el lavadero abierto cerrado la cocina abierta cerrada en esa continuidad entre el dentro y el fuera del espacio intermedio del lavadero generando quizás también espacios necesarios con lo que es la textura de lo que es el propio envolvente pues nada muchas gracias aquí nos quedamos muchas gracias Alejandro por este recorrido extraordinario y también por haberte ceñido al tiempo y no haberme obligado a desempeñar el penoso papel de cuerpo represivo así que seguimos adelante a continuación interviene David Arredondo coorganizador junto con Marta Sequeira y conmigo de este seminario y coordinador junto conmigo del proyecto de investigación del que surge David Arredondo es arquitecto profesor titular en la escuela de historia de arquitectura en la escuela de arquitectura de Granada y entre otras muchas cosas que podéis ver en su currículum pues es también director creador y director de una revista que os invito a conocer consultándola telemáticamente que es la revista sobre prácticas artísticas y políticas de la edición la revista sobre como un sobre de un sobre de correos prácticas artísticas y políticas de la edición y sin más pues adelante David a ti no te doy las gracias por estar aquí porque esto lo hemos montado los dos la culpa gracias Juan gracias Marta y gracias a todos por estar aquí en el segundo día gracias por su interés en este seminario ahora voy a act como un investigador así que voy a hablar español porque me encuentro más confortable la comunicación se titula la cocina moderna como herramienta social económica y ecológica de la cocina eficiente a la casa sin cocina me van a perdonar pero va a haber algunas cuestiones que ya hemos repetido intentaré no volver a repetir las mismas cosas pero verán algunas imágenes similares bueno pues podríamos comenzar diciendo que las propuestas de renovación de vivienda que se hace durante el periodo del movimiento moderno concretamente en un periodo en el que yo me voy a centrar que son seis años muy concretos entre 1926 y 1932 prácticamente en esos seis años que es donde se está produciendo una ebullición tremenda en la reflexión del movimiento moderno pues desarrollaron una serie de reflexiones y trabajos para la organización funcional del espacio como todos saben decisiones que implicaban cuestiones de renovación tecnológica espacial de ordenación funcional de la vivienda y por supuesto también de la ciudad es conocido por todos el ejemplo del trabajo sobre el existence minimum en el segundo CIAM de Frankfurt bueno pues las viviendas que resultaron de estas reflexiones muy concretas organizaban sus plantas en función de las funciones de las usos a desarrollar en cada uno de esos espacios de tal manera que se desarrollarán un sistema de habitaciones independientes con usos independizados lo cual va a afectar al concepto mismo de la idea de hogar la idea de hogar para la clase media perdón para la clase trabajadora ya no va a ser más el lugar en torno al cual hay un fuego y por lo tanto se puede habitar gracias a que hay calor y hay una serie de energía que permite cocinar y permite tener un confort térmico de tal manera que esa cuestión relativa a poner la mesa a hacer la cama como esa actividad física realmente de colocar la mesa y luego quitarla del espacio colocar un espacio para dormir y luego guardarlo van a dejar de tener sentido en la vivienda obrera porque ya la mesa está en un sitio y la cama está en un sitio no hay que montarla y desmontarla bueno pues todas estas reflexiones al igual que influyen en la casa pues van a influir también en la vivienda como les digo la vivienda obrera esta idea de que presentó Grimond de la Reynier con la comida como con la ley para apreciarla es mejor no ver cómo se hace se decía por lo tanto esto va a empezar a aplicar también a la vivienda obrera para organizar unas situaciones realmente de falta de salubridad existentes en la vivienda obrera que como todos conocen desde el final del siglo XIX y principios del XX por lo tanto como les digo estos espacios habitados de la vivienda social van a empezar a poco a poco intentar eliminar situaciones de hacinamiento falta de higiene falta de privacidad que era el día a día de la clase trabajadora como ven en esa imagen de Glasgow y empiezan a situarse los usos también los de la cocina en un espacio separado ventilado tecnológico que progresivamente irá llegando a estas casas también se supone que eso tenía como objetivo dignificar y facilitar la actividad de las amas de casa que eran realmente la única usuaria de esos elementos de esos espacios que es el de la cocina bueno pues probablemente de estas reflexiones no estuvieran aunque hoy estamos hablando de ello pero no estuvieran en el eje central del relato moderno la única cocina que ha subido a los altares digamos del relato moderno fue la cocina de Frankfurt que hoy hemos hablado y ahora les contaré algunas cosas más que de hecho probablemente lo sepan forma parte ya de la colección del MoMA y a partir de la exposición que se hizo en 2010-2011 pues hay una réplica en el Museo de Arte Moderno de Nueva York exactamente con el tamaño con los materiales como si fuera un objeto de culto que pertenece ya como les digo a estos altares de la modernidad sin embargo son muchísimas más las reflexiones que se hicieron como veremos probablemente también más interesantes más relevantes hemos citado varias veces el libro de Ana pues hoy lo voy a poner para que lo vean porque realmente en este libro de la profesora Janet pues tienen un recorrido mucho más amplio no solo centrado en la modernidad pero también incluyendo capítulos de la modernidad debo dir a Ana que es un poco de presión y para hablar de este argumento davante a ti bueno pues a partir de ahora lo que me gustaría hacer es que centrarme en estos seis años 1926-1932 en los que se diseñan muchísimas cocinas en todas estas reflexiones y todas estas experimentaciones pero que entiendo que podríamos distinguir tres modelos tres cuestiones que se están definiendo ya hace pues que han pasado ya 90 años de todo ese periodo y que están presentes en nuestra contemporaneidad nos gusten más nos gusten menos son tres modelos que existen en nuestra contemporaneidad y por lo tanto pues tenemos que entenderlas o reaccionar ante ellas o trabajar frente a ellas bueno pues el primero sería claramente el concepto de la cocina eficiente la cocina eficiente tenemos las reflexiones previas de Catherine Beecher todas las reflexiones que surgen del contexto americano finales del siglo XIX con sus publicaciones de American Woman's Home anteriormente Trataries on Domestic Economy posteriormente los Estados Unidos desde el Woman's Laboratory del MIT la economista Christine Frederick que publica Household Engineering y anteriormente Efficient Housekeeping es decir son libros que están destinados a digamos trasladar los métodos de gestión económica desde una perspectiva científica industrial fordista a la cocina y por lo tanto lo que propone Frederick sería materializar un taller pulcro cada elemento colocado en su sitio para evitar desplazamientos innecesarios que como les digo se surgen de ese interés de estas mujeres por facilitar una emancipación de la mujer es decir elevar estas tareas domésticas a un trabajo digno un trabajo que merecía un respeto y por lo tanto hay que diseñar un espacio físico eficiente una máquina de cocinar que con la ayuda de la ama de casa pues puede hacer todo este trabajo de una manera más limpia más sencilla y más ordenada incluso hipotéticamente favoreciendo así la participación de la mujer en otras actividades sociales culturales políticas luego me meteré con ella pero primero vamos a hablar bien y luego ya criticaré un poco estas reflexiones bueno pues los trabajos de Frederick quizás como todos los que habéis estudiado este tema sabéis perfectamente su mejor o su más importante en materialización se hace a través de la arquitecta austríaca Grete Lijotsky Grete Schutte Lijotsky pero antes de casarse y cuando hace todo esto es Grete Lijotsky que estaba trabajando en Viena a principios del año 20 en el entorno de Adolf Loos en el grupo de la Citrum Bebegun que era una asociación de los colonos que estaban haciendo casas y ella hace una serie de diseños en una serie de exposiciones en donde ella está trabajando para incluir esta tecnología para la racionalización de la producción de alimentos hizo muchos diseños como por ejemplo este que es una cocina nicho pero todos los conocerán por su proyecto que hace entre 1926 y 1927 en la ciudad de Frankfurt a donde acude llamada por Ernst May en el año 25 para trabajar en todo este proyecto inmenso de Das Neue Frankfurt bueno pues ahí conocerá a May conocerá también al paisajista Leverett Migue que ahora hablaremos de él y desarrolla esta cocina ejemplo prototípico de cocina eficiente como les decía taller, laboratorio pequeña fábrica con principios industrializados que van a la especialización de los trabajos la mecanización de las actividades la integración de las nuevas instalaciones y buscando la optimización de esas tareas domésticas se diseñaron tres modelos la más conocida es la tipo 1 se hicieron un total de 10.000 unidades se trabajó con una empresa local Hager que hacía todo el tema de aluminio y la más famosa la más habitual era la tipo 1 una cocina que mide 3,40 por 1,90 3,40 por 1,90 son 6,5 metros cuadrados quédense un poco con las cifras 6,5 metros cuadrados porque luego volveremos bueno cabe señalar dos cuestiones la primera la hemos hablado aquí anteriormente la profesora Janetti también lo cita en su libro y lo dice de una manera muy graciosa ni el más poderoso Superman podría trabajar en esa cocina y controlar con su visión trasera lo que está pasando en el resto de la casa es decir es una cocina aislada que no permite la relación con el resto del espacio físico de la casa hay otra cuestión que entiendo quizá un poquito menos trabajada que es la relación que tienen esas cocinas con el espacio productivo que tienen todas estas viviendas en Das Neue Frankfurt en donde la participación de Levert Miege es absolutamente fundamental aquí vemos la casa propiamente donde vivió Ernst May y aquí pueden ver la cocina y como la cocina directamente enfoca al huerto productivo que se hace directamente para la producción y el consumo dentro de la propia casa es decir esa cocina estaba aislada generaba un espacio físico ajeno pero tenía una ventana que en muchos casos en las casas en hilera miraban a ese huerto que se había diseñado por Levert Miege no solo eso sino que las que no son de una planta las que son de varias plantas tenían un huerto asociado aparte en un jardín exterior que son los Kleingarten que en donde pueden ver unas casetitas esa famosa imagen de Rommestad donde se ven esas casetitas bueno pues esas casetitas las diseñó Greti Luchowski Greti Luchowski diseña no solo la cocina de Frankfurt sino que diseña también estas casetas estas Kleingarten Lauben que son unas casetas muy pequeñas de madera pensadas y diseñadas con los mismos procesos de eficiencia es decir está todo medido el sitio para dejar la herramienta un sitio para dejar la bicicleta incluso para preparar alimentos antes de llevárselos a la vivienda es decir que hay una conexión esa eficiencia no se limita solo la producción de la comida sino que se proyecta de alguna manera en la producción de los alimentos previamente a la llegada a la cocina y bueno algo que tiene mucho sentido en estos años donde hay un problema de abastecimiento muy serio en Alemania digamos estos jardines la mayoría ahora son huertecitos de flores pero en su momento pues tenía muchísimo sentido este diseño bueno pues como les decía esta cocina supone el claro ejemplo de esta cocina eficiente diseñada en el movimiento moderno y que además se fue convirtiendo poco a poco en la cocina normal habitual de las casas prácticamente en toda Europa aquí vemos este trabajo del profesor que antes lo ha citado el profesor Montéis David Tecman en su tesis dirigida por el profesor Montéis al cual aprovecho también para agradecer todo su trabajo porque ha sido muy influyente muy inspirador todo el trabajo desde el grupo de investigación Habitar para incluso el surgimiento propio de este proyecto hemos estado siempre muy pendientes de lo que se hace en Barcelona y bueno pues aquí el profesor Tecman lo que hizo fue recopilar una serie de cocinas en donde podemos ver si las señalamos que no son el modelo de Frankfurt pero son prácticamente copiados un espacio aparte pequeño para cocina pero eso es que además si además nos fuéramos a las normativas de VPO con las cuales se han hecho la mayoría de las viviendas en España y en otros países la vivienda la normativa del año 70 marcaba una cocina que tenía que tener como mínimo 6 metros cuadrados y que debía estar aislada de la casa en los años 90 se produce el traspaso de competencias y ahora hay una ley de VPO de cada región y en Andalucía la ley de Andaluza dice que tiene que tener como mínimo 7 metros cuadrados es decir 7 y 6 la media 6,5 exactamente lo mismo que mide la cocina de Frankfurt y no solo eso sino que hay estudios que ahora no recuerdo exactamente el autor pero hicieron un estudio en Londres midiendo la media de las cocinas de Londres y miden 6,5 metros cuadrados es decir que esa medida nos guste o no es la medida media de las cocinas que prácticamente todos nosotros tenemos en nuestras casas salvo que tengamos una gran casa un chaleo o algo así pero es la cocina más habitual y que se ha metido dentro de nuestra manera de vivir bueno pues sobre eso la investigadora Caroline Steele que ha salido también en este seminario decía que les cito las buenas intenciones del movimiento moderno en cuanto a la construcción de la mejor sociedad habrían causado probablemente un efecto negativo sobre la cocina y es que esa obsesión por la limpieza la pulcritud del movimiento moderno habrían ocultado en este caso el acto de cocinar en sí mismo y todo lo que ello implica es decir la relación con los alimentos la relación con sus olores buenos o malos y la relación entre las personas que participan del acto de cocinar y los que están en el resto de la casa todo eso parece que el movimiento moderno lo encapsuló en una burbuja y lo aisló del resto de la vida bueno pues a partir de una vez que hemos visto este modelo de cocina eficiente que ya les digo los tenemos en nuestras casas nos guste o no podemos ver que hay otros muchos modelos otros muchos modelos que incluso en estos mismos años ya se estaba intentando proponer aquí tenemos la actividad de la economista alemana Erna Meyer que influyó mucho en esta época con esa publicación de Neue Haushalt que se publica en el año 26 y que está trabajando con arquitectos en este momento para diseñar también otros modelos de cocina a la par más o menos que lo hace la Lichowski ella va a diseñar tiene una perspectiva un poco más abierta y propone esa conexión un poco más cercana entre lo que pasa dentro de la cocina y lo que pasa en el salón intentar romper poquito a poco ese límite bueno también publica artículos en Diffom donde lo explica y estas cocinas están presentes en la exposición Dibonum que es la exposición que se hace en la Weissenhof de Stuttgart en el año 27 hace tres tipos de cocina una para aprender una más pequeña y una que se puede integrar en las casas que es lo que se conoce como la cocina de Stuttgart y que se integra en la propia Weissenhof en la casa por ejemplo de Adolf Schneck y también como había enseñado Alejandro en la casa de Oud Oud ya había trabajado con Erna Meyer en Rotterdam desde el año 25 es decir antes incluso que Lichowski allí trabajan cocinas más pequeñitas por esta ciudad esta arquitectura de vivienda pública en Rotterdam y aquí traen una cocina digamos un poco más amplia más lujosa más abierta como digo un formato más espacioso incluso con una pieza un poco más polifuncional que lo que sería la cocina de Frankfurt sería una cocina en este caso aquí vemos el diseño de Oud con unos planos magníficos que hace que están en el Canadian Center for Architecture y que se ve perfectamente todo el detalle que él hace es una cocina cuadrada de 3x3 es decir 9 metros cuadrados la más grande permite una mesa una silla permite que se pase a través de ella e incluso tiene una cierta conexión con el salón una conexión a través de ese pasaplatos de esa ventanita que ven en el que bueno sigue estando aislado pero por lo menos hay una cierta conectividad una cierta conexión entre ambos tal y como proponía Erna Meier esta idea es de Meier no es de Oud también trabaja en Múnich hay una exposición muy importante en este momento que es Heim und Technik hogar y técnica en el que se está trabajando sobre este tema año 28 un poquito después donde la propia Lichotzky está también trabajando aparecen las ideas de Meier de esta apertura un poquito mayor aquí está muy claro una idea que estaba trabajando Bruno Taut en este momento que es la idea de la mujer como creadora la Schopfering es la mujer que tiene una capacidad para crear para proponer y por lo tanto no debe estar tan aislada como está en los otros diseños y Meier va a trabajar con una arquitecta Hanna Love y un arquitecto Walter Schmidt que trabajan para la vivienda pública de Múnich para hacer para la empresa pública de correos donde van a hacer muchas viviendas sociales van a desarrollar un modelo de una cocina muy limitada pero abierta que puede tener cierta conexión y hay una anécdota muy curiosa y es que cuando fueron ellos a hacer esta cocina intentaron viajar a Frankfurt y hablar con los que vivían en estas cocinas de Frankfurt escribieron una carta a Esmae y Esmae no les dejó visitarlos pero aún así fueron y hablaron con las personas que vivían allí y las señoras de la casa les decían que no les gustaba que no podían traer sus aparatos porque no sabían usar esas cosas tan raras y sobre todo decían que lo peor era que estaban aisladas no querían esas cocinas no les gustaba porque estaban muy aisladas por lo tanto aquí se está empezando a tejer a construir una cosa que podemos llamar la cocina integrada tenemos la cocina eficiente y aquí una cuestión que podemos llamar la cocina integrada que intenta integrar lo que pasa en el salón y lo que pasa en la cocina y para hablar de esto tenemos que salir un poquito de Alemania ir a Estados Unidos donde realmente todo esto surgió para hablar de una casa la casa de Frank J. Wright que es la casa Willy que hace en el año 32 en este periodo de la gran depresión en el que prácticamente no tiene ningún proyecto y los Willys que eran profesores de la universidad le dicen que si le puede hacer una casa por 8.000 dólares él hace un proyecto mucho más caro intenta y la señora Willy dice no, no 8.000 dólares y entonces lo consiguió parece que fueron 10.000 pero intentó y consiguió hacer ese proyecto porque realmente no tenía otros proyectos en esa época y además también entraba en consonancia lo que ellos querían con todo lo de Brodaker City las casas susonianas y lo que un poco tenía él en mente en este momento bueno pues esta casa la casa Willy fíjense en rojo está señalada la cocina que no está puesta como kitchen sino está puesta como workspace es decir es un lugar de trabajo que Wright por indicación de Mrs. Willy lo que hace es un espacio que esté abierto al salón no completamente abierto como lo ven pero es un espacio amplio vivible tecnológico con instalaciones pero que además está en contacto directo con lo que sucede en el exterior no es un salto de un espacio que realmente se puede disfrutar se puede habitar y además se puede controlar a través de esa pantalla de copas que sitúa en una posición intermedia de tal manera que se puede estar trabajando y conectado con lo que sucede en su interior Wright trabajará en este sentido en otros proyectos que hace para casas prefabricadas en donde prácticamente utiliza estas mismas cocinas y aquí se está forjando esta idea de esa open plant kitchen esa cocina abierta esa cocina integrada pero que empieza a desarrollarse en la cultura americana como un elemento central de la clase es decir un espacio demostrativo representativo es decir ya no es solo un espacio funcional que tiene un uso sino que además es un lugar de exhibición un lugar que se pone en el centro para mostrar todos los electrodomésticos por ejemplo para mostrar lo limpia y bien ordenada que está esta casa estas son cocinas que se hicieron por ejemplo en la exposición de Nueva York en el año 39 la empresa Electric Electric Unity Industry pues hace una cocina hipermoderna open plant kitchen con todos sus electrodomésticos para mostrarlo y esta es la cocina que hace la General Electric en la exposición de Moscú en la American National Exhibition para mostrar lo que era una cocina americana que se demuestre este tipo de cuestiones todo lleno de electrodomésticos americanos aquí quizá le haya sonado la idea del debate sobre la cocina esto inició un debate entre Nixon y Khrushchev sobre qué era mejor una cocina americana o una cocina como la estaban haciendo en la US bueno el caso como les digo que a partir de estas reflexiones se generó un modelo un modelo que es una cocina integrada que conocimos como cocina abierta como open plant kitchen que básicamente sería lo mismo y que se integró de una manera clarísima en digamos en la habitabilidad americana en las casas americanas de la segunda mitad y que se integró también en nuestra mente porque aparecía en todas las películas en todas las series y era la cocina aspiracional a lo que nosotros queríamos tener en nuestra casa una cocina abierta centro de la vida social en el que se puede interactuar una cocina bonita que se puede mostrar que se puede enseñar cosa que no cabía en nuestros pisos porque teníamos esas cocinas de 6 metros y medio porque los pisos europeos no cabían en esas cocinas bueno pues hay que decir que probablemente algunos probablemente déjame Juan probablemente algunos ya lo conocerán y lo habrán visto que resulta que este concepto de open plant kitchen está cada vez más de moda es decir es algo que se solicita es algo que la gente lo está pidiendo y si la misma reflexión que hacía el profesor Stigman en Barcelona lo hiciéramos por ejemplo desde la pandemia ahora en los últimos tres años veríamos que los pisos no los de protección oficial pero los pisos de nueva construcción en un número importantísimo incluyen ya estas cocinas abiertas porque la gente lo quiere eso se está pidiendo y es que nada más que mirar las construcciones de nueva planta y aparece ya esa cocina abierta de una manera clarísima esta cocina abierta tiene sus pros como hemos dicho también tiene sus contras como la vena y la izquierda es una cocina perfecta lo contrario a lo que proponía el profesor Montage tiene que estar todo perfecto todo limpio todo ordenado todo ventilado todo quitado de en medio mi cocina es más o menos así no tan bonita y hay que dejarlo todo impoluto porque si no se queda fatal pero como les digo es un modelo que existe que está presente y que yo no lo descartaría en la reflexión porque está apareciendo la gente lo pide y las nuevas construcciones aparecen nos guste más o nos guste menos y el tercer modelo voy a ir un poquito más rápido sería lo que podríamos llamar la cocina que desaparece la cocina que no tiene presencia física una cocina que está oculta y que apenas tiene posibilidad de usarse mucho una cocina de un uso puntual cocinas que vamos a ver en diferentes contextos que no digamos no se inventan en este momento sino que aparecen desde comunidades rurales o incluso en todas las reflexiones que hacen los socialistas utópicos en donde hay una cocina comunitaria y en las viviendas apenas hay un poquito para calentar algo que también está no solo en los socialistas sino en el lugar más capitalista del mundo en el Nueva York de finales del XIX aparece en los apartment hotels que ha estudiado muy bien Ana Puigianer también dirigido por Xavier Montaigne y que probablemente se publicará este libro que ganó la Graham Foundation pero todavía no se ha publicado que yo sepa donde muestran cómo funcionan esas apartment hotels eran apartamentos de lujo donde se tenían servicio de cocina de limpieza y allí prácticamente no se cocina es decir que no es una cuestión comunista ni socialista es decir ha existido siempre si nos vamos a estos años y nos vamos al año 31 pues vemos un caso donde se ejemplifica de una manera magnífica y además súper delicada en cuestión del diseño que es el diseño que hace Lili Reich para la boarding house la casa de invitados dentro de la exposición que ven ahí Die Wohnung Unserzeit que organizan en Berlín en el año 31 bueno pues en esta casa esta casa exposición hace un apartamento para una pareja y para una soltera para un soltero en donde diseña como ven ahí un coxrang eso quiere decir un armario para cocinar ¿no? se podría hacer un coxniche o sea como un espacio físico un nicho para cocinar pero esto es un armario para cocinar un armario que además diseña industrialmente Otto Kahn y hace una cosa bellísima una cosa absolutamente perfectamente calculada que prácticamente no se puede hacer nada calentar la leche y poco más y que luego se cierra con una persiana y queda integrada perfectamente en este diseño súper delicado de Lili Reich para la boarding house en el ambiente soviético pues tenemos el caso quizá más conocido del Narconfin en donde todas estas cuestiones de la cocina y otra serie de usos se digamos se sacaban del espacio físico de la vivienda y se colocaban en ese espacio que ven ahí un espacio comunitario donde había comedores donde había cocinas de tal manera que eso permitía que en la casa pues no hubiera necesidad de tener realmente un espacio físico para comer sino simplemente un elemento pequeño un elemento para calentar algo que es lo que aparece en el apartamento F que diseñan dentro del Narconfin Moise Kingsburg e Ignati Militis entre los años 28 y 30 exactamente también en este mismo periodo un armario que forma parte de esa casa dividida en diferentes alturas no tan bonito lógicamente como el de Liri Reich pero que finalmente tenía el mismo uso se cierra y no aparece la cocina la cocina que desaparece bueno pues como antes comentaba el profesor Montes pues quizás estas reflexiones o estas cocinas fluidas que desaparecen quizás sean las que mejor representen la sociedad contemporánea una sociedad a toda velocidad sin tiempo para hacer nada vida seminómada en muchos casos pisos compartidos personas que no tienen tiempo no tienen ganas o no saben cocinar y por lo tanto usan otra serie de empresas de servicios para dotarse de la alimentación como todos sabéis aparte de la cocina precocinada que la comida precocinada pues también hay servicio de reparto a domicilio comida para llevar comedores comunitarios es decir hay una serie de cuestiones que se pueden utilizar y son parte de nuestra sociedad y por lo tanto para ello pues quizás no haga falta tanto una cocina de este tipo sino una cosa como más móvil más fluida que Nuria Ortigosa pues en su algunos artículos proponía como unos muebles que se encienden y se apagan pues como ponen la tele o como ponen el aire condicionado en el momento que se usa y cuando no pues no te hace falta porque no es un uso cotidiano no lo que se está haciendo en la vivienda bueno pues ya cierro y decir que este proyecto de investigación lo que propone de alguna manera es entender la cocina podemos decir como un catalizador de la vida personal ¿no? el trabajo las relaciones sociales las relaciones culturales tecnológicas con el flujo de los alimentos ¿no? todo lo que implica cuestiones climatológicas medioambientales energéticas culturales e históricas ¿no? parece que la cocina es el lugar donde confluye todo ello y así lo queremos entender desde este proyecto y bueno repito la imagen no sabía que la había puesto Alejandro y deciros que bueno que en las últimas décadas se están haciendo proyectos muy interesantes que bueno pues van a renovar estos tres modelos cocina eficiente cocina integrada y cocina que desaparece que las tenemos que existen en nuestras realidades que tienen sus complejidades y sus problemas y que actualmente se están proponiendo otras soluciones interesantísimas que seguiremos estudiando ¿no? situaciones intermedias que no es ni una cosa ni otra sino que son espacios fluidos que se pueden ir adaptando a las características de los habitantes activándose ampliándose o reduciéndose en función de las necesidades de los habitantes en cada momento y bueno seguiremos investigando en ello muchas gracias por su atención muchas gracias David cerramos la serie de comunicaciones de esta sesión con la presencia de la profesora Ana Gianetti de la Universidad de Nápoles Ana Gianetti está aquí sobre todo como gran especialista en historia de la cocina pero es una investigadora con muchas líneas de recorrido es una gran especialista en historia del jardín y del paisaje es una ha estudiado ha estudiado muy a fondo el problema de los parques públicos en las ciudades europeas en el siglo XIX ha estudiado igualmente el urbanismo napolitano del renacimiento pero sobre todo por lo que por lo que la tenemos aquí hoy es por su magnífico libro que ya ha salido ha salido aquí incluso lo hemos visto la arquitectura y cocina historia y prácticas sociales yo creo que es muy importante el título del libro porque incluye la palabra la expresión prácticas sociales es muy importante en el sentido de que es un libro dedicado a estudiar no solo la cocina como espacio arquitectónico vacío sino la cocina como lugar donde tienen lugar perdón por la redundancia lugar donde se realizan una serie de actividades humanas sin las cuales la arquitectura no tiene ningún sentido les animo a buscar y a leer el libro de la profesora Gianetti que próximamente será traducido al español no sé si alguna vez se merece una tradición portuguesa también Ana muchas gracias por estar con nosotros no 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 porque ci son le scritte vedi he capito bene allora tutto bene tutto bene grazie grazie Yo, va bien, gracias Juan, gracias David, gracias la nuestra gentile ospite, a parte por el placer de estar con ellos, porque, debo decir la verdad, es una ocasión de reflexión, porque he descubierto que hay tantas recherchas en curso, y después decimos la verdad, cuando te preocupes de un argumento un poco particular, descubrir que hay otros matos como te, te hace estar mucho mejor. Allora, yo había imaginado de leer mi deliciosa intercambio en inglés, que seguro era el estudio en los mínimos particulares, pero un poco creo de expresar mi mejor en italiano, un poco so que los españoles me entiendan mucho, debo entender mi problema, y debo un poco cambiar, porque muchas de mis imágenes, muchas de mis cosas son estas vistas, y entonces yo no puedo proporarles las cosas. Entonces, trabajo en manera un poco más flexible. Si los estudiantes españoles o los estudiantes españoles no me entiendan, alzaron la mano y yo cerco de traducirlo en inglés, que lo he también aquí. Allora, yo creo que la cocina vada considerada por lo que es, o sea una stanza diversa dalle otras, porque, vabbé, Jean Paul Loron diceva que ha rapportos con los elementos naturales y con los elementos sociales, el que es banales, pero yo creo que una de las características de la cocina sea que de ser un posto con avverso a todo lo que se hace en los otros espacios de la casa, porque es un posto de producción, es la fábrica, el que si pensáis bien, es una cosa veramente imbarazante, porque si habéis una maravillosa villa inglese, un grande palazzo rinascimental o un castello, en la fábrica ci son los enemigos jurados, que son aquellos que vi cucinan, vi portan el cibo, no se sabe que cibo vi porterán, no? Question mark. Y introducen en la casa todos aquellos elementos que tendemos a tener fuera, él diceva que el fumo, pero también porque es un posto particularmente sordido, en la cocina se sgozzan los animales, no pensáis a la cocina de hoy a la cual estamos habituados, en la cocina se sgozzan los animales, una de las primas prescriziones de la cocina de Carême, por ejemplo, es que se siano vicino all'esterno y que es un grande agua, porque se no ristagna el sangre, pero esto sucede también en las cocinas casalincas, también en las casas más pequeñas, y luego hay esta verdura que llega, que es lércia, entonces hay toda una serie de actividades, que se hacen una serie de actividades piuttosto trucidas, con muchos refiutos complicados, o que, mejor, estimulan un reciclo continuo, y entonces, si aggiungete a esto, que en la cocina hay siempre los enemigos de casa, porque vos, que es el grupo de las mujeres, que es un grupo compacto, se sabe, en la cocina se habla de todo, se hacen pettegolezas, se raccontan las cosas que son en la cámara de leto, en la cocina si raccontan, se avete una grande casa, en la cocina si son quelli que sanno tutte le vostre cose, tanto nebbi per capirci, questo è quello che avete dentro la casa. E poi, giustamente stamattina si diceva, dalla cucina entra all'esterno, sì, il postino bussa due volte alla porta della cucina, non alla porta principale, nel famoso film americano. Quindi, è veramente un posto. Aggiungo, e poi vado avanti con le immagini, che sarà il posto nel quale, negli Stati Uniti d'America, in maniera assolutamente geniale, si posizionerà la radio e poi la televisione, stabilendo un contatto diretto. Le casalinghe americane possono essere sperdute nell'Iowa, ma alzano il volume della radio e c'è qualcuno che gli dà le istruzioni. Se sono in zone più, dove c'è maggiore elettricità, alzano il telefono e chiamano al sistema regionale che gli dà consigli. Quindi, è veramente il posto più anche pericoloso. E anticipo una mia interpretazione. È chiaro che con la crisi del 29, con la crisi che c'è in Europa, è il posto nel quale si mette fine a tutta questa contaminazione. Che sono queste cose sovversive? Tutta sta gente in cucina, tutte queste attività che non si controllano. Separiamo, dividiamo, il vecchio divide ed impera e stiamo più tranquilli. Andiamo avanti. Ho iniziato con questa immagine della Marina Abramovic, che forse conoscete oppure no, che come vedete è ambientata in questa grande cucina, che vista così sembra una di quelle cucine medievali che ci sono familiari. Non lo è, naturalmente. È una cucina che è stata costruita, come vedete, in epoca tarda, e che però ha le caratteristiche delle cucine del passato. Perché la cucina, e mi dispiace, vi faccio vedere le immagini che avete già visto, ma non posso fare altro. La cucina ha questa caratteristica in più. È il luogo della tecnologia, ma la tecnologia ha i suoi tempi. Le soluzioni tecnologiche sono lentissime nel trasformarsi. E in cucina c'è quella che si chiama la contemporaneità del non contemporaneo. Mi spiego meglio. Voi potete avere l'abbattitore di temperatura o il fuoco ad induzione, ma avete il tagliere di legno su cui tranciate ed affettate. Quello sta lì, dall'origine del mondo. È chiaro? Stanno insieme. E se siete un vero cuoco, una vera cuoca, non userete il montatore, il mixer. Userete la frusta, che è un'invenzione geniale di fine ottocento. Non c'è quella corso, il forno a microonde, che conosciamo tutti, che ci sembra una cosa che... Il forno a microonde è stato inventato negli anni trenta. Gli americani lo mettevano sui sottomarini, ma era un mostro, una cosa gigantesca. Il forno a microonde che abbiamo noi è nato negli anni ottanta e ha cambiato la vita in cucina, perché scongeliamo. Allora, vi faccio vedere questa che sembrerebbe, ma l'avete già vista? Come faccio andare avanti? Faccio vedere quest'altra. Quella era una cucina pensata come un'industria, nel senso che era una cucina enorme, nella quale il cammino è la cucina. E quindi ve la sottolineavo, perché è uno dei rari casi nei quali avete forma e funzione che coincidono perfettamente. Fate attenzione, quando noi diciamo la parola cucina, cucina, cuisine, kitchen, 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 in realtà c'è un'ambiguità di fondo, perché indichiamo sia lo spazio, l'ambiente, sia lo strumento, la cucina, sia quello che si produce, la cucina regionale, la cucina spagnola. Quindi avete una continua sovrapposizione di livelli. Quelli sono degli esempi, e così sembreranno ovviamente a Violeli Duc, perfetti, nei quali funzioni e attività sono una stessa cosa. La forma è la funzione. Perché? Perché la cucina è la cucina. Il cammino è lo spazio. A questo punto, sempre Carem, che abbiamo già citato, direbbe solo l'onore, perché si considerano come dei militarci, consente di sopravvivere. Perché in quelle cucine si chiudono le porte di ferro, si bruciano tonnellate di carbone e di legno per arrostire e per portare caldo il cibo fuori. Perché sottolineo questo? Tra l'altro Carem morirà della malattia dei minatori, per tutto il carbone che ha respirato. Perché la tecnica culinaria è quella che condiziona la cucina. Questa che vedete è una versione più avanzata rispetto a quella, nella quale le tecniche culinarie mutate, cioè si comincia a bollire, ci pare ovvio, non è ovvio, si comincia a rosolare, non è ovvio, una grande innovazione, oltre che bollire, e questo fa sì che si differenzi lo spazio. Vado con questo, sì, della cucina. Queste sono due cucine che vi faccio vedere, che non avete visto. Una è una cucina di una certosa, dove vedete che già c'è un passo avanti, perché è diventato uno spazio, tra l'altro è affrescato. Quindi questo già vi fa capire che c'è un'altra funzione, che ricomincia nel momento in cui non moriamo affumicati e surriscaldati, che è lo stare in cucina, perché la cucina è anche il posto più caldo che c'è in una casa. A proposito dei caminetti, Filibert de L'Orbe sottolinea proprio questo. Attenzione, il camino della cucina sale, attraversa tutto il castello dei signori di Francia e porta la puzza in tutte le stanze, perché è vero, un altro dei problemi della cucina è la puzza. Immaginatevi a arrostire, buoi interi, immaginatevi che puzza si può fare e che si infila dappertutto. Quindi è veramente un posto da tenere sotto controllo. Questo che è molto bello, è il palazzo dei duchi di Burgogna, dove ancora una volta la qualità di quello che si cucina, siamo a un attimo dall'avere abbandonato l'arrostitura selvaggia, ci consente di avere uno spazio nel quale si prepara e si cominciano ad allestire i piatti, quelle trionfi di carne che si portavano all'epoca, pure bisognava che qualcuno li presentasse in maniera più o meno consona. Quindi queste sono cucine che però, se avete fatto caso, queste cucine sono effettivamente delle fabbriche, dei prodotti, di luoghi di produzione. Allora, beh, questo è un po' per introdurre in una maniera sempre un po' diversa questo tema della tecnologia. Si è detto più volte. Sì, la chimica nasce in cucina e lo sappiamo tutti. La termodinamica si inventa in cucina, perché il signore che cambierà tutti i caminetti in Inghilterra la inventerà. In cucina si sperimentano tutta una serie di cose, ma nonostante quello che racconta Gideon in Mechanization Text Command, che è del 1948, che è un libro fondamentale, perché presta attenzione proprio a tutti questi aspetti, non è detto che la comparsa di un'innovazione si implichi la sua diffusione e non è detto che la comparsa di un'innovazione indichi l'uso per il quale avevamo pensato che l'avremmo utilizzato. Questa è una delle caratteristiche della tecnologia. Ci inventiamo una cosa, poi la usiamo in un altro modo. Questa è praticamente una delle prime cucine elettriche. Viene presentato alla Chicago World's Fair del 1893, viene premiata, fantastica, bellissima, ma muore là. Non avrà nessuna conseguenza nelle case delle persone. Il motivo? Un po' perché questa elettricità ci piace e non ci piace, ma riflessione essenziale. Per avere l'elettricità dovete la rete di elettrificazione e se non avete la rete di elettrificazione non potete avere la cucina elettrica. Quindi questi due elementi negli Stati Uniti si incontreranno soltanto col New Deal, perché prima non si incontrano. E poi tenete presente che non sappiamo bene ancora cosa dobbiamo elettrificare. Quindi, per esempio, si tenderà soprattutto ad elettrificare la parte più faticosa, il girarrosto. Quello sarà il tentativo, perché è veramente faticoso. In questa occasione, questa era una versione per rosa, fa la sua comparsa, la pastoviglie, come la chiamate? Wash machine. E questo è un altro interessante esempio. Lei compare in questa occasione, ma, attenzione, i prodotti di tecnologia avanzata li comprano i padroni di casa. Sono gli uomini a comprare la tecnologia. È la question mark. Se loro li comprano e le altre, la cameriera, la buona tuffer che non sa fare niente, li deve fare usare, ebbè dovranno pure imparare a leggere qualche cosa, altrimenti non è possibile. Questo è un altro degli aspetti della cucina. A un certo punto sarà necessario che chi sta in cucina sia in grado di leggere e scrivere, altrimenti non si va da nessuna parte. Questa è una bellissima storia, perché compare la lavastoviglie, nessuno se ne interessa, anche perché tenere una cameriera, ce l'hanno tutti fino agli anni Sessanta, non costa niente. Però ci sarà uno scontro celebre nella esposizione di New York del 39, nel quale si farà una gara tra una brava, bravissima casalinga americana che lava a mano e la lavastoviglie. Chi vince? E vince naturalmente la lavastoviglie, ma non perché lavi meglio, perché la povera signora che lava a mano alla fine esce tutta scinta, discinta, distrutta. La signora che tiene la macchina, sta con i tacchi vicino alla macchina riposata. Ha vinto, è chiaro che ha vinto, perché la cucina è uno spazio molto sociale e naturalmente l'altro elemento fondamentale qual è? Ma chi ci sta in cucina? C'è la padrona di casa e andremo nella direzione della vivenda, cioè se c'è la padrona di casa pensiamo più o meno a lei. Ma se c'è tutta quella quantità di gente che c'è in una cucina, l'attenzione sarà diversa. Le attività sono... Qua devo dire la verità, lì c'è anche una perdita di savoir-faire che fa impressione, perché più si riduce lo spazio della cucina, meno ci sono persone specializzate. Cioè immaginatevi Don Tonebbi, e là c'è uno che lucida gli argenti, lucida solo gli argenti. La bonnatufaire che non costa niente, dorme in cucina, e gli architetti del razionalismo gli viene un nervoso mai visto. Ma non sa fare nulla, nulla costa e nulla sa fare. Quindi questa è per esempio una cucina tipica degli anni 30 in Francia. E capite bene che attrezzatura tiene questa cucina. Beh, insomma, poco e nulla, voglio dire. Però qua risulta chiaro che cosa. L'avete già vista la mia becera, alla quale sono affizionata con una zia. Perché lei è in pratica non solo la teorica del riscatto del lavoro domestico considerato come attività nobile e che meriti una preparazione. Lei è la figlia di un pastore. Ma soprattutto lei è convinta che e tenta presente voglio dire la data, vedete là, c'è la data di pubblicazione dei suoi libri. Lei pubblica dei libri nei quali ci sono descrizioni attentissime di come si fanno gli scarichi, come si costruiscono le pareti, come se avesse di fronte una platea di operai. Non so come dire, la sua platea è assolutamente femminile. Lei dal primo libro che pubblica all'ultimo, tra l'altro, comincia a progettare delle cose banalissime. Alla fine progetta delle cose dignitose, ma soprattutto come un vero architetto non sopporta che le si facciano critiche. Quindi diventa veramente un architetto. E lei che è considerata banalmente l'anticipazione della Frederick è una che è convinta che come può funzionare l'America. Lei è convinta che l'America sia basata su queste donne, queste donne qui, Donnell Massachassett, che sono la pietra angolare su costruita l'America, ma la pietra angolare sulla quale si costruisce una casa. Perché qual è il modulo delle case americane? È l'energia fisica della padrona di casa. Se la padrona di casa non ce la fa, non si può fare una casa a due piani. Se la padrona di casa non è abbastanza in salute, tenete presente l'acqua si deve portare da fuori, a braccio. Quindi è quello il parametro che a noi ci fa orrore, però quello è il parametro sul quale ci si va a misurare. Questa non l'avete fatta vedere, quindi la posso far vedere. Allora, questo punto abbiamo un nemico da sconfiggere che è il carbone, che nessuno sopporta, perché, insomma, fa, immaginatevi, il fumo, grasso, nero, e lo spazio che occupa dentro una cucina. Voi lo dovete stivare da qualche parte, quello vi riempirà il mondo di fumo, nero e grasso. L'abbiamo sostituito con il gas, ma sempre ci vuole un allacciamento al gas, perché se no non funziona, ma il gas non piace a nessuno, perché fa paura, perché puzza, perché viene da sottoterra, la gente lo sente il sapore del gas. E allora, l'elettricità. L'elettricità. Siamo arrivati molto avanti nella nostra storia. Siamo arrivati nel 1956 e vi faccio vedere questa immagine che tra l'altro è uno dei film di pubblicità migliori che siano mai stati fatti, nei quali si realizza il sogno della casalinga americana, quindi lei è veramente Lady Consumer e vedete lui è vestito da mago, perché l'elettricità è magica e fa, rende tutto possibile, non è assolutamente vero. Le attrezzature che vedete qui come quelle che lui ha anticipato dello scontro di Mosca non sono reali, sono per la maggior parte quello che vorremmo avere. Vorremmo avere un timer, vorremmo avere una, la cito perché ce l'abbiamo nelle nostre case, un aspirapolvere senza filo che cammina da sola, non l'abbiamo. La facciamo realizzare dagli scenografi di Hollywood, perché? Perché abbiamo promesso alle donne americane che avrebbero avuto la cucina da sogno, che è un'espressione che si userà per tutti gli anni 50. La cucina da sogno e gliela dobbiamo dare. È chiaro che nel periodo della guerra anche le donne americane sono state arruolate, c'è un libro di cucina di quegli anni che si chiama Come si cucina il lupo, nel senso come si affronta la fame, come si gestisce questo. E gli abbiamo promesso cosa? Questo, la cucina americana. In questo film delizioso lui prepara la cucina e lei sta al telefono a parlare con gli amici e quindi è lo scenario degli America che sta arrivando. E però tenete presente quello che hanno promesso invece alle donne europee. Che cosa? Niente. Vi abbiamo premesso una postazione dove state più comoda a non alzarvi nemmeno per poter fare. Nella cucina di Francoforte, l'aspetto fantastico. Vabbè, questo è il kitchen debate. Quello che si ha a Mosca sul quale però la discussione non è sul tipo di cucina ma sul fatto che Khrushchev non riesce a credere che una nazione come gli Stati Uniti d'America si presentino con una cucina. Lui dice io non posso credere a un'azione così importante si presenti con la cucina. Fa due calcoli e dice che qua ci abitano 30 persone. Più o meno nella Mosca di quell'epa. Però guardate vedete le attrezzature sono quello che abbiamo avuto dopo tanto tempo le abbiamo avute dopo questa è la cucina che viene proposta alle donne americane e qualcuno malignamente dice se avessero visto gli spot di quegli anni avrebbero capito subito chi vinceva la guerra perché chiaramente questa è al tempo stesso una cucina iper attrezzata guardate il frigorifero ma soprattutto propone quel modello di cucina come spazio sociale della casa che abbiamo combattuto in Europa nella cucina si chiama il nido the next la famiglia americana si riunisce tutte le mattine fa colazioni tutte a sé mangiano tutte a sé è il cuore della casa che poi è il modello nostro perché il modello europeo è con il tinello no? cucina e tinello lo smontano gli architetti razionalisti lo considerano inutile e riducono la cucina a che cosa? al puro luogo di produzione non c'è altro se non la produzione questa l'avete vista e però lo stesso ve la faccio vedere perché questo è il punto d'arrivo cioè se ho una tecnologia sufficiente non è che compongo gli elementi della cucina e no rendo la cucina mobile che è la più grande contraddizione che si possa realizzare perché la cucina è per forza il nucleo della casa e perché la cucina deve scaricare e deve avere l'acqua qui non c'è niente da fare perciò è condannata a stare insieme al bagno perché hanno questa maledizione che li accomuna se io invece libero questa ve la potete portare dovunque quindi in barba al principio ogni stanza una funzione ogni ambiente questa ve la portate dove volete cioè la cucina che si è liberata completamente questa è un'altra cucina liberata ma tremenda questa è Colani non so se lo conoscete come vedete bene dovrebbe essere una cucina che esalti il mondo dello spazio in realtà è uno dei posti più isolati claustrofobici angoscianti che si possano realizzare perché non è detto che la cucina sia tutta così forse ce l'ho ancora il tempo vabbè volevo solo sottolineare questo che tutto questo funziona soltanto se qualcuno vi fornisce quello che non potete fare più abbiamo detto si mangia in città sì appunto le case osmaniane sono talmente piccole che dovete mangiare fuori siete costretti a spostare in esterno quello che non potete fare assolutamente e in America addirittura ci mettiamo anche i distributori automatici con le persone false questa è la solitudine della città e a questo punto concluderei con questo come sempre per mostrare un'alternativa abbiamo detto che gli architetti non entrano in cucina ma perché fa parte della cultura borghese un uomo non entra in cucina non si occupa di queste cose le cucine si nascondono dipende la cucina di Poggio Reale veniva mostrata a tutti gli ospiti perché era un giorello tecnologico se vi comprate il frigorifero nuovo lo fate vedere agli amici no? vi trovate perché si è costruito un nuovo codice di valori tra i primi a costruirlo è John Nash che costruisce questo del Royal Pavilion è la cucina più moderna che ci sia al mondo il reggente ci porta i suoi nobili ospiti a visitarle e chi ci mette ci mette Carem naturalmente questo è un personaggio che vi invito a tenere presente si chiama Alex Sawyer questo è il Reformed Club di Londra è il club più moderno che ci sia separazione lui progetta la cucina non solo progetta la cucina progetta nuove attrezzature per la cucina e questa cucina ancora una volta è il posto nel quale tutta Londra va a vedere queste novità assolute come se fosse siamo in piena rivoluzione industriale in piena età vittoriale quindi la tecnologia è un valore lui vedete inventa tutte queste soluzioni ma questa è la mia preferita in assoluto lui inventa lui è un immigrato è scappato durante le Tron Glorieuse e quindi è molto grato a questo paese che lo ha accolto dinanzi alla terribile fame che c'è in Irlanda inventa questa guardatela bene questa praticamente è una specie di stufa no? che il vapore fa camminare ci buttate dentro una zuppa più o meno e raggiungete gli affamati non che loro vengano a me beh tenetelo santo che l'esercito inglese l'ha usata fino al 1982 come cucina da campo la tecnologia ha i suoi tempi l'ultimo esempio è questo dei progetti che fa il nostro Sawyer un altro che non fa l'architetto ma che progetta che cosa si immagina si immagina tanti modelli di cucina in base alle esigenze delle persone che dovranno averle e funziona per lui in maniera esponenziale la dimensione le attrezzature eccetera anche le cucine piccole questi non ve li faccio vedere devono avere la tutta questa è l'orribile cucina di Francoforte intesa come cucina e intesa come cucina e no è questo questo è il mio preferito questo è il 1956 questa è la vera cucina americana la bionda protagonista precipita però è giustificata perché ha il marito che ha i genitori italiani questo naturalmente è il risultato della cucina degli anni 70 la follia è questo è il personaggio con cui volevo chiudere lui si chiama Othi Ackler 1982 un titolo che da solo è una dichiarazione di guerra al movimento moderno la cucina è fatta per cucinare la cucina è fatta per cucinare e non solo è fatta per cucinare lui aggiungerà proprio dice vedete non fate mai progettare la cucina a chi non sa cucinare e ha perfettamente ragione e la immagina così niente più quei triangoli funzionali che si erano fatti nel periodo dello scientific management ma la cucina è fatta per comunicare per stare insieme per condividere quello che facciamo normalmente e la immagina come penso che forse i maschietti l'hanno riconosciuto come un bancone da meccanico è proprio un bancone da meccanico sul quale sono appese tutte le attrezzature ed è naturalmente destinata ad avere un'evoluzione eccola certo è sempre la stessa però la tecnologia ci ha consentito di cancellare i fumi ci ha consentito di cancellare tutto quello ogni volta che vedete una cucina bianca è l'esibizione del fatto che teoricamente non ci sono più grassi né fumi e quindi Lady Consumer può tranquillamente andare volteggiando con un tacco 12 perché non c'è più fatica in questa situazione è la teatro della casa e abbiamo ribaltato tutto qual è la vera vittima? è il salotto ce lo siamo mangiato completamente insieme alla camera da pranzo perché come diceva ovviamente dall'alto della sua saggezza il nostro Leves-Ross il cibo è buono da mangiare ma è buono da pensare io ho finito ho un po' recuperato grazie mille Ana mi dispiace tantissimo questa tirania del tempo ma non si può fare altrimenti non continuavo tutta la giornata bueno abbiamo terminato la tanda di intervenzione di questa sesione e si avre il turno di parole per chi vuole intervenire su qualsiasi delle quattro comunicazioni a cui abbiamo asistito si figurati come no se nessuno vuole parlare puoi sviluppare qualche argomento se vuole si? no appena appena un comentario non se se lo porto non si lo porto allo sta bene appena un comentario para Alejandro han mostrato exemplos di abitazione colectiva e despues alcuni di viviendas che sono chiaramente non la prima residencia però de vacaciones non se se ha investigato un po' la relazione tra una cosa e la altra grazie si vale quando dices casas de vacaciones te refieres a apartamentos pequeños grandes o independientemente de ese tema porque yo lo que si he percibido es que el modelo de casa de alquiler es la casa de este tipo airbnb que ahora se busca mucho para pasar un fin de semana o estar un tiempo se genera como una especie de vivienda en el que se requiere como una mayor espaciosidad mayor libertad visual un espacio porque realmente es una casa para disfrutarla y se genera también una estética como muy por ejemplo en cuanto al tema de las cocinas open plan kitchen es decir una villa una casa de estas de vacaciones en plan para alquilar airbnb todas van con con casa con espacio abierto absolutamente todas entonces bueno quizá también todo esto que comentaba de a través de la televisión del cine se ha metido en la cabeza de que esa cocina a la que podemos aspirar a la cocina de nuestros sueños está presente yo creo que de una manera clara en esas viviendas de vacaciones de un poquito de lujo no una vivienda de apartamento me refiero y la gente lo solicita ya no te hablo como investigador sino como arquitecto que también hago proyectos la gente que hace una casa de este tipo es que ni se plantea una cocina cerrada eso no está en el pensamiento es una cocina abierta todo un espacio social en torno al cual se desarrolla esa vida una vida que a lo mejor se va a desarrollar durante un tiempo corto porque es de vacaciones pero se requiere eso y quizá está influyendo puede ser también en la vida y en la vivienda digamos social la vivienda no social pero sí una vivienda digamos piso de los que se puedan hacer en una ciudad yo creo que puede tener cierta influencia aunque quizá sea más esa cuestión de lo que hemos visto siempre en el cine o lo que hemos deseado tener y que realmente bueno pues alguna vez cuando lo vives es un espacio muy agradable tiene sus pros y sus contras porque como decía antes tiene que tenerlo todo bien todo limpio todo perfecto pero también genera una sociabilidad muy agradable por lo menos yo lo he vivido así Sí yo tengo una visión encontrada porque creo que a mí me gusta mucho cocinar y procuro cocinar siempre que puedo pero el tema de la cocina abierta genera creo que una dificultad de relación después a otros espacios que uno puede disfrutar como de estar yo creo que la cocina sí puede generar ese espacio central como de congregación del acto y lo que es el previo y el post cocinar puede ser abierto pero un espacio suficiente grande para que ocurra todo eso pero después el espacio de estar de otra forma que puede ser el salón puede estar en otro lugar creo que sí debería estar en otro espacio como que la casa debería como crecer desde la cocina pero no perder el salón vinculándolo siempre con la cocina y si uno va afuera también a hacer turismo también puede cocinar yo tengo hijos y me gusta cocinar porque no podemos estar todo el día afuera comiendo entonces también hay un equilibrio en ese sentido que es difícil de mantener pero que no sé el open kitchen para mí es una contradicción pero está está en boga pero creo que hay una contradicción para muchos sistemas de olores y temas de estar en un espacio distinto que te condiciona demasiado porque para cocinar hay que estar mucho tiempo tanto antes como después y tengo una visión encontrada en ambas situaciones una pregunta sobre todo para Ana con el problema energético que se aproxima como piensas que será la cocina del futuro la cocina sostenible porque en realidad le ha perfectamente ragione todo este giocchetto funciona solo con un dispendio energético impressionante porque claro quiero decir que la escena en la cual se hace el sushi pero el sushi es arribado que los no son armados son frigoriferos imagínate l'induzione que es una cosa miracolosa un consumo energetico da brivido quindi esto es un modelo fortemente voluto fortemente condizionado ovviamente dalla produzione industriale es un prodotto es un producto consumistico ovviamente tenete presente que insomma nos hemos liberado Dios solo lo sabe como de toda la plastica que era finita en la cocina ma ce ne siamo liberati solo perché è crollato un progetto io non so se voi avete visto a questa Disney World che viene realizzato negli anni 50 e poi ci muole molto tempo per completarlo la Monsanto costruisce questa casa nella quale tutto è di plastica tutto anche il guscio della plastica i colpevoli sono i nostri colleghi dell'MIT ma gli americani non avevano nessuna intenzione di vivere in un mondo di plastica all'inizio la gente andava lì ed era orrificata proprio che orrore questa cosa beh li hanno convinti alla fine a vivere nel mondo della Monsanto quindi è una bella domanda è una gran bella domanda se fosse per me io tornerei al caminetto però non credo che sia possibile però questo è un mondo clamor cioè voglio dire tutto questo funziona solo se c'è un costo energetico impressionante e detto questo poi è chiaro voglio dire conosciamo tutti delle situazioni nelle quali c'è il chilometro zero recuperiamo l'agricoltura i contadini riteniamo proprio in casa però è sempre in quella direzione che ci vorrebbero far andare questo è il discorso e ognuno poi fa la sua piccola opposizione io non cerco di combattere in tutti i modi la plastica proprio una guerra dichiarata però lo so che è sopperdente questo è un modello che ha un costo energetico che secondo me non si può sostenere assolutamente se ne voglio parlare a me si me gustaría creierais che iba a dire ya de ir non si me gustaría por lo meno che sonara in questo coloquio un esempio che a me mi resulta tan fascinante che non mi resisto a che almeno non sia stato presente che è la casa E1027 di Eileen Gray in Camp Martè non so che punto la conosceis Eileen Gray è questa maravigosa diseñadora irlandesa arquitecta che construì in Camp Martè esa casa hibridazione entre movimento moderno e mediterraneità junto a la qual más tarde construirà Le Corbusier su famoso Cabanon e existe toda questa historia también de los murales che pintò Le Corbusier in la casa di Eileen Gray e che Eileen Gray sintió come una agresione in fin tutto questo ha tenido molto recorrido però io quisiera parlar ora soprattutto recordar che in questa casa hai una novedà verdaderamente importante che Eileen Gray proyecta la casa con due cocina la cocina interior de invierno e la cocina de verano una cocina exterior per il verano e qui entramos lo propongo come ejemplo di tutta una famiglia di cose che che non hanno salito demasiado perché non se può tratar tutto il l'hilo di questione è tan amplio che non se può tratar però questa cocina di verano al aire libre io credo che ha una famiglia di casos e di reflexioni che è la arquitectura bajo il sol la arquitectura la relazione del fuego con il sol la mediterraneo il aire libre tutto il mito della volta naturale e questo nos lleva anche a temi come il diseño delle cestas de picnic in Inglaterra victoriana en fin todo un cúmulo de problemas de los cuales ni tenemos tiempo ni pienso hablar ni nada pero sí que al menos esta casa de Eileen Gray la podemos recordar un poco como cabeza de fila o como ejemplo de todo un cúmulo de problemas sobre los cuales podríamos haber hablado aquí también evidentemente el tema no se agota como sabéis como ya dijimos el primer día este coloquio irá seguido por otro en Florencia y por otro en Granada y seguiremos hablando de todo ello pero Eileen Gray está en mi corazoncito y no podía dejar de mencionarla ¿alguien más? Lo que dices Juan el ejemplo no sé si es cabeza o es cola porque no ha dado tiempo pero de las imágenes que traía la presentación un tema era la contraposición que sale en el libro de Scapi que es este libro Arte de la Cuchina que os recomiendo porque es un clásico es el gran clásico el primero sobre la tecnología y la espacialidad de la cocina y los procesos y en ese libro en realidad tiene dos partes que es comer dentro y comer fuera o sea está organizado así y le da tanta importancia a precisamente lo que dices cuando has dicho las canastas lo de las cestas pues hay todo tipo de inventos para poder llevarse que Ana lo conocerá muy bien toda la comida y comerla fuera para mantener bueno la nevera portátil bueno la máquina de asar portátil todo lo que bueno la aristocracia cuando sus ritos digamos de comensalidad al aire libre que eran los más habituales en el jardín o de viaje porque está relacionado con la cultura cortesana del viaje de ir de corte en corte entonces se llevaba todo y lo que se llevaba era las cocinas portátiles también y luego también estaría el tema de las cocinas portátiles militares que es un temazo también o sea que es un que se ha abierto una línea muy interesante que a lo mejor si es verdad que tengamos que explorarla ¿algo más? pues entonces retomamos ya para la última sesión a las 3 de la tarde si no recuerdo mal ¿no? sí a las 3 de la tarde gracias a todos gracias gracias Gracias.